Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo, sí señor, esperado, cáncer. 13 al 19 de marzo de 2017 con luna en libra. Será la carta del juicio que ves en pantalla, el 8 de oro y el 11 de espada. Las cartas que a ustedes respetuosamente les certificarán cada palabra que dirán los cielos. Pero antes déjeme decirle que está presente cáncer 13 al 19 de marzo de 2017 pero este es un horóscopo con luna en libra, ¿ok? Un horóscopo como lo dirían los astros bajo las mieles del amor. Vamos a ver qué significa eso de luna en libra. Así como aquello que han decidido cruzar una puerta con forma de corazón hacia un sendero florido y él como hombre le dice a ella, pasa tú y ella le responde, no, primero pasa tú, amor. Así ambos como pareja podrán disfrutar las mieles del amor. Así que el brillo de sus ojos podrá estar presente sobre todo si en la intimidad comienzan a innovar, utilizar cojines rojos será verdaderamente especial en medio de abrazos y unas sábanas blancas. Así que después de una noche de intensidad, amanecer abrazados y tú como hombre servirle a ella unos cereales con cremas y fresas será un gusto que te marcará con mucho valor. Ahora sí, cáncer de 3 al 19 de marzo de 2017, luna en libra, certificado por la carta del juicio que hay en pantalla, el 11 de espada y el 8 de oro. Hablan los cielos como hombre. Podrás estar interesado en compartir momentos de ternura en el amor con tu pareja. Así que al llevarle una rosa a ella, podrás observar que ella te rechaza. Y al ella darse la vuelta simplemente, podrás presentarle una caja de bombones para que ella te sonría y te otorgue ese abrazo. Te anhela junto con ella un beso de ternura. Podrá unirlos con ternura. Así que estando en la casa podrás tomarla de la mano para decirle vamos a salir al jardín para ver las estrellas juntos. Y allí podrás abrazarla por la espalda y decirle todo lo que estás dispuesto a hacer por ella y todo lo que estarás dispuesto a vencer para mantener el amor vivo entre ambos. De tal forma que cuando ella encuentre a esos que intenten robártela, ella tenga bien presente todas las promesas y hechos que tú has realizado por ella. Así como aquel hombre que decide colocarle el anillo dorado en la mano de ella y ella simplemente se voltea con su blanco vestido mientras él la abraza por la espalda para juntos comenzar a ver las estrellas. Así tú como hombre podrás sentir un amor sublime por ella que te haga desear escalar las montañas más altas para llevarle al hogar todo lo que ella anhela. Así que si son prendas o comidas deliciosas estará entre tus prioridades para poder complacerla. Recuerda que podrán estar presentes las contrariedades pero tú al abrazarlas sabrás decirle que eso en realidad no tiene importancia para que ella se sienta más segura. Cuando se dice como hombre es este hombre que está aquí en pantalla el once espada que está con la espada en alto dispuesto a avanzar dispuesto a luchar por ella como hombre este que ves ahí representado en el once espada podrás estar interesado en compartir momentos de ternura en el amor con tu pareja así que al llevarle una rosa a ella podrás observar que ella te rechaza rechazo impuesto por la carta del juicio que ve en pantalla y al ella darse la vuelta simplemente podrás presentarle una caja de bombones para que ella te sonría y te otorgue ese abrazo que anhelas junto con ella un beso de ternura podrá unirlos con ternura así que estando en la casa podrás tomarla de la mano para decirle vamos a salir al jardín para ver las estrellas para ver las estrellas junto ese paseo mira te lo trae y se lo certifica usted el paseo del once espada que es un paseo de acción que es un paseo de avanzada en el amor y allí podrás abrazarla por la espalda y decirle todo lo que estás dispuesto a hacer por ella ves que él viene a la batalla en el amor por eso él trae la espada en alto y todo lo que estarás dispuesto a vencer para mantener el amor vivo entre ambos porque es un caballo de espada es decir un hombre que viene dispuesto a la lucha en el amor de tal forma que cuando ella encuentre encuentre a esos que intenten robártela robártela viene certificado por el juicio que ves en pantalla ella tenga bien presente todas las promesas y hechos que tú has realizado por ellos es decir la contundencia del once espada que le has presentado a todo su ser así como aquel hombre es este que ves en pantalla el del ocho de oro el que trae regalo que decide colocarle el anillo dorado en la mano de ella este que estás viendo porque él trae oro en sus manos como lo ves en pantalla y ella inmediatamente se voltea con su blanco vestido mientras él la abraza por la espalda ¿cuál él? este hombre que ves allí cargado de oros estrellas de oro como ves en pantalla así tú como hombre podrás sentir un amor sublime por ella que te haga desear escalar las montañas más altas para llevarle al hogar todo lo que ella anera es decir todos los oros que él trae consigo que ves en pantalla así que si son prendas o comidas deliciosas prendas que ves reflejadas en el ocho de oro en pantalla estará entre tus prioridades para poder complacerla recuerda que podrán estar presentes las contrariedades pero tú al abrazarla sabrás decirle que eso en realidad no tiene importancia para que ella se sienta segura es decir contrariedades marcadas y certificadas nada más y nada menos que por la carta del juicio que usted está viendo en pantalla nos sentimos todos y todos muy felices saludo a mis amigas youtubers que cada día me siguen y que echan cartas estamos aprendiendo cada día del tarot me gustaría saber si usted si usted, usted, usted lo expresado por los cielos y certificado por la carta del juicio el once espada o simplemente el ocho de oro ha representado para su vida un momento de certeza y certidumbre si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certeza recuerden este es el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos